Tres videntes de CNC Valledupar, hoy es viernes 6 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El juzgado tercero laboral le ordenó a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar suspender de manera inmediata el retorno a clases de forma presencial que justamente había iniciado este lunes en distintas instituciones educativas de la capital del Cesar. Acatamos el cumplimiento de la autoadmisión de una acción de tutela que fue impetrado por un padre de familia de la institución educativa Colegio Nacional Loperena que tiene un carácter provisional y estamos pues organizando todo lo que corresponde para dar los soportes alrededor de esta solicitud. La Contraloría Departamental le solicitó al gobernador del Cesar suspender de manera inmediata a la gerente del hospital Rosario Pomarejo de López, Jaqueline Enrique Hernández, mientras culpina las investigaciones y los respectivos procesos fiscales. El municipio de La Paz fue escogido como escenario para llevar a cabo un consejo de seguridad con autoridades del norte del Cesar y sur de La Guajira con el fin de articular acciones para poner fin a la inseguridad que aqueja a la población de estas regiones. Positivo, logramos que nuevamente nos entreguen las unidades de Sijín al municipio de La Paz. Aumento en el pie de fuerza del municipio, presencia de los militares del ejército nacional y policía en el municipio de La Paz. Resultados, deben haber resultados el día 7 de septiembre que es la nueva reunión en San Juan del Cesar. Mañana a las 2 de la tarde, en la vereda El Toco, jurisdicción del municipio de San Diego, la gobernación del Cesar realizará el lanzamiento de las células de desarrollo agrícola Agrisel. Ya tenemos un primer proyecto de estos en ejecución, en donde estamos invirtiendo 6 mil millones de pesos, son 400 hectáreas bajo riego, 49 familias beneficiarias, 122 millones en promedio de inversión por cada uno de los beneficiados y que generaríamos con estos 200 empleos. El Instituto Cardiovascular del Cesar se unió a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Algo a ustedes que les necesito enseñar, y no solo a ustedes, sino a toda la audiencia que me esté escuchando, es que la leche materna nunca, escúchenme bien, nunca deja de ser nutritiva, jamás. Ni si el niño tiene 2 años, ni si el niño tiene 3 años, ni si tiene 4 años, entonces, si alguien alguna vez les ha dicho, esa leche es agua, eso ya no alimenta, mi amor, te mintieron. Este sábado 7 de agosto, Valledupar será sede de las Olimpiadas de la Salud. Habrá médico internista, oftalmólogo, dermatólogo, pediatra, optometría, consultas médicos especialistas, solo 50 mil pesos, consultas optometría, 15 mil pesos. Los esperamos, gran Olimpiada por la Salud. InterSalud, tu atención oportuna. Un hombre identificado como Auden Chinchilla Santos, fue asesinado a Valen, hecho ocurrido en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar. Cabe mencionar que ese es el segundo homicidio que se registró en menos de 24 horas. Como Luis Ángel Rivera Castilla, fue identificado el joven asesinado a piedra y puñal, en hecho ocurrido en el sector de Singapur, al noroccidente de Valledupar. El caso es materia de investigación para las autoridades. Televidentes de CNC Noticias, hoy les tenemos dos invitadas musicales, ellos son Harold Beltrán y Juan Cobaye, que hoy nos están estrenando un éxito que seguramente se va a pegar en todas las estaciones radiales. Muy agradecido por esta invitación y por este espacio que nos brindan a Juanquita y a Harold Beltrán para presentarle este sueño llamado La Farandulera. Y sigue de rumbera, soltera, ¿qué esperas? Haga con su vida lo que usted quiera, de la puerta pa' allá afuera.